LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista Palabra del Señor También el Hijo del Hombre va a padecer Según una muy difundida tradición El gran profeta Elías en el momento determinado por Dios Habría de volver a preparar convenientemente al pueblo para la venida del Mesías Pero llegado el momento los judíos En especial sus pretenciosos adversarios No supieron reconocer su espíritu y su misión En la persona y en la actividad del Bautista Mucho menos pudieron hacerlo en la persona y en el mensaje de él mismo Ambos fueron cruelmente sacrificados Pues ninguno de los dos se acoplaba a la idea que de ellos Se habían forjado sus contemporáneos También el Hijo del Hombre va a padecer La primera lectura nos habla de Elías El profeta del fuego del siglo IV a.C. Que estuvo presente en la transfiguración del Señor Elías era de los profetas fuertes Sus palabras eran horno encendido Siempre buscando defender a Yahvé Y el restablecimiento de las tribus de Israel Elías aparece en los evangelios En primer lugar En el episodio de la transfiguración de Jesús En compañía de Moisés Al bajar Jesús del monte junto con Pedro Santiago y Juan Sus discípulos le preguntaron ¿Cómo afirmaban los letrados Si era cierto que Elías tenía que venir primero Como precursor del Mesías? Jesús les aclara que en verdad Elías ya había venido Que era Juan el Bautista El otro gran profeta El precursor por antonomasia del Mesías Juan el Bautista se ganó la fama De austero y de predicador Recio Raza de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira Que los amenaza? Ya está puesta el hacha A la raíz de los árboles Y todo árbol que no de buen fruto Será cortado y arrojado al fuego La predicación de Jesús Tuvo un tono más amable Y sin rebajar la totalidad de su mensaje Resaltó la parte más positiva Y cercana de nuestro Padre Dios Ofreciendo a todos y siempre Su perdón y su amor Los dos coincidieron En predicar y no callarse el mensaje Que traían de parte de Dios Sabemos que los dos Fueron condenados a muerte Muchos de sus contemporáneos Ni reconocieron a Juan el Bautista El precursor Ni a Jesús El Hijo de Dios Como los auténticos enviados por Dios Para señalarnos El camino de la plenitud de la vida Pero otros muchos Con su ayuda Le hemos reconocido Como nuestro Salvador El que salva nuestra vida De la limitación humana Y nos regala la plenitud Ilimitada de la felicidad Llegamos al final De la segunda semana Del tiempo de Adviento Y el calendario litúrgico Nos trae hoy Un breve texto Tomado del Evangelio Según San Mateo Los versículos Inmediatamente anteriores Al pasaje que leemos hoy Nos narran la experiencia De la transfiguración De Jesús Y esta En el monte Tabor Experiencia Donde se aparecieron Moisés y Elías Y se fue Y que fue presenciada Por Pedro Juan Y Santiago A raíz De la visión Del profeta Elías Los discípulos Preguntan al maestro Por la creencia judía De que Elías Debía de venir primero Es decir Antes del final De todo Ante la pregunta Jesús contesta En el versículo 11 Admitiendo La creencia judía Y fundamentándola Con las palabras Del profeta Malaquías Según la versión De los 70 Él restaurará Todas las cosas La profecía De Malaquías Está en futuro Porque se refiere A que Elías Aparecerá Antes de la resurrección De los muertos O mejor Antes de la resurrección Del hijo del hombre Jesús contrapone A la profecía De la escritura El cumplimiento Con un dicho propio Que indica Que Elías Ya vino E hicieron con él Lo que quisieron En efecto El vaticinio De la escritura Se cumple En la persona De Juan el Bautista Él es Elías Revivido Esto Ya lo había dicho El Señor En Mateo En el capítulo 11 Versículos 10 Y 14 Gracias a la enseñanza Del maestro Los discípulos Comprenden La figura De Juan Bautista Pero no así Los adversarios Que hicieron Lo que quisieron Con él La clave De estas palabras Es que los adversarios Del Señor Harán lo mismo Con él Los discípulos Deben comprender Que Jesús Se encamina A Jerusalén A su pasión Juan ya recorrió El camino De la pasión Ahora le toca A Jesús Y sus discípulos Los profetas Elías Y Juan el Bautista Vinieron al mundo Con una misión Específica Anunciar La buena nueva A los corazones Para que aceptaran La salvación Que Dios Había preparado Para toda la humanidad Pero el mundo No lo aceptó Juan el Bautista El pionero Que vino al mundo Para anunciar La venida del Salvador Y conducir Los corazones De los hombres Hacia Jesús No fue aceptado Ni reconocido Sino que fue Decapitado Y asesinado Fue rechazado Y maltratado Al igual que Jesús Como ellos Cada uno de nosotros Es hoy enviado Por Dios A cumplir Una misión Él nos alimenta Con su palabra Y con la Eucaristía Su propio cuerpo Y sangre Para cumplir Nuestra misión Y por si fuera poco Nos da su Espíritu Santo Aunque a menudo También No seamos Reconocidos Ni aceptados Por la sociedad Por nuestros familiares Y amigos Forma parte De nuestra historia De salvación Debemos saber Que estas cosas Les sucedieron A los profetas Y a Jesús Así que no debemos Preocuparnos Ni desanimarnos Sino seguir Proclamando Las palabras De Jesús Y su salvación Con nuestras vidas Y testimonios Conozco Conozco la persona De Juan Bautista Conozco la persona De Elías Que me dicen Sus mensajes Para mi vida cristiana Sé cuál es mi misión La que Dios Me pide a diario Mis hermanos Que a todos ustedes El Señor Los bendiga Y les dé la paz Y noticia veritatis Proficere Pax et Bonum ¡Suscríbete al canal!